El líder de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Manuel Antunes Oviedo, descartó ir en alianza en el proceso electoral 2020-2021. La última vez le costó caro al partido y perdió varios registros. En encuentro con medios de comunicación, Antunes Oviedo sostuvo que la apuesta de ir solos en 2015 los benefició con el 7.5% de los votos de los michoacanos, mientras que la alianza de 2018 los llevó a perder el registro en cinco entidades. Aseguró que el partido tiene las puertas abiertas para recibir a los ciudadanos que no tienen cabida en otros, porque en el 2020-2021 Movimiento Ciudadano va a apostar a gente común y corriente, pero preparada. Vemos muchos aspirantes por todos lados, pero no vemos compromisos. Y yo creo que lo que tenemos y requerimos los ciudadanos es un compromiso formal. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Cómo vamos a reactivar la economía local? ¿Cómo vamos a controlar la pandemia? ¿Y cómo vamos a vigilar que no nos afecte en el futuro? Lo anterior lo declaró al concluir la presentación de la convocatoria para la instalación de mesas de trabajo con miras a dar forma a una agenda que proponga soluciones a los conflictos que experimenta la entidad. En breve presentaré con mi calidad de ciudadano con un grupo de amigos una iniciativa de una nueva ley de participación ciudadana que lleva consigo un elemento importante, la revocación como un derecho ciudadano para poder cambiar a los que no estén respondiendo. Vamos a hacer esta lucha ciudadana con esta agenda. Quiero decirles que hemos encontrado en las pláticas que hemos llevado una muy buena recepción, pero queremos hacerlo formalmente. Queremos en movimiento ciudadano primero hablar de agenda y de compromisos y luego de candidatos. Ese es el motivo de la agenda. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.